Y conscientes de lo que buscamos, muy concentrados en lo que queremos y en lo que tenemos que hacer. Si lo que queremos es salir de la parte porcentual, tenemos que empezar a ganar ya desde el viernes. Y es lo que el equipo tiene que hacer, salir a matarse en la cancha para además arrancar un torneo bueno para la institución con un triunfo de lo calma. Con el equipo, como se lo dije, como se lo dije a Vilar, pero Vilar está trabajando muy bien, está disfrutando su última temporada o la siguiente, tiene un año de contrato, pero reitero, ya se quiere retirar y nosotros le pedimos que no para dejar crecer un poquito más a la HUD en esta sana competencia entre ellos dos, en este ayudarlo a crecer, sobre todo más competencia, ayudar a crecer a la HUD. Porque quedarme con la HUD y que se hubiera ido a Vilar era ir a traer otro portero y seguramente si había uno de los que normalmente estaban sonando, pues era volver a tapar a la HUD. Entonces no es mi intención, mi intención es que la HUD sea el portero de este equipo porque yo considero que tiene capacidad para hacerlo ya. Por integrar realmente un equipo ya en la idea, nuestra primera calificación real viene este viernes, de qué nivel nos encontramos, nunca he puesto un pretexto ni lo pondré. Tenemos salida al 100% a matarnos en la cancha para ganar el viernes, es obvio que es un equipo nuevo y que hasta el jueves pasado se me completó el plantel. Y bueno, a trabajar, están muy metidos, están muy concentrados, todos quieren iniciar, entonces bueno, tenemos hoy una buena disputa por los puestos y nosotros tenemos la consecuencia de lanzar 11 tipos que estén entregados al máximo para conseguir el resultado del viernes. Gracias. Gracias. Gracias.